Bienvenidas a todas y a todos a este curso sobre cómo manejar nuestro smartphone. En el vídeo de hoy veremos la pantalla de inicio, qué es, para qué sirve y cómo puedo personalizarla. Veréis, la pantalla de inicio es algo propio de nuestros smartphones y es lo primero que nos aparece cuando desbloqueamos nuestro móvil. En ella podremos introducir todas las aplicaciones, carpetas y herramientas que nosotros queramos y es completamente personalizable. En función del tipo de móvil que estemos manejando, podremos tener una pantalla de inicio diferente. En mi caso, tengo una única pantalla de inicio donde me aparecen todas las aplicaciones que tengo instaladas en mi móvil. En el caso de los móviles de otras compañías como por ejemplo de Samsung, tendremos una pantalla de inicio y un cajón de aplicaciones. En la pantalla de inicio estarán las aplicaciones que nosotros queramos configurar y en el cajón de aplicaciones estarán el resto de aplicaciones instaladas en nuestro móvil. Vamos a aprender cómo se maneja y cómo se personaliza esta pantalla de inicio. Veréis, en la pantalla de inicio conviene tener todo lo que más utilicemos en nuestro día a día. Por ejemplo, yo tengo aquí en la pantalla principal las aplicaciones de Google, algunas redes sociales, aplicaciones de música y además abajo en la botonera tengo las llamadas, el mando para manejar mi televisión, WhatsApp o la cámara. ¿Cómo se personaliza? Muy sencillo. Para mover una aplicación de un sitio a otro, lo que tendremos que hacer es mantener pulsado en esa aplicación. Una vez mantengamos pulsado, ya podremos mover esa aplicación por todas las pantallas. Por ejemplo, voy a dejar esta aquí. Si quiero mover la aplicación de pantalla, tengo que mantener pulsado y arrastrar hacia uno de los lados. Y veréis que en cuanto estoy un tiempo en el borde del móvil, aquí, ahí está. Cambio de pantalla y ya podrá dejar la aplicación en ese sitio. Además se pueden hacer carpetas. Para hacer carpetas lo que tengo que hacer es mantener pulsado el dedo en la aplicación y superponer una aplicación a otra. De esa forma esas aplicaciones se guardan en una misma carpeta y ahí podré tener acceso a varias aplicaciones. Animados con el uso de las carpetas. Es un excelente método para agrupar nuestras aplicaciones y ordenar nuestro móvil a nuestro gusto. Además, podéis observar que existen varias aplicaciones que se encuentran abajo del todo. Esas aplicaciones están fijas en nuestra pantalla de inicio, en concreto, en la parte inferior. Por mucho que yo arrastre y pase de una página a otra, esas aplicaciones se mantienen. Os recomendamos que os pongáis ahí las aplicaciones que más utilicéis. Para mover una aplicación de vuestra pantalla de inicio a esta barra inferior, lo que tenéis que hacer es con el dedo mantener pulsado la aplicación y arrastrarlo, esta vez, hacia abajo del todo. Y veréis que ahí permanecerán. Y de toda la misma manera, para eliminar una aplicación que esté en esta barra inferior, tendremos que pulsar y arrastrar hacia afuera. De esta forma, podréis ir personalizando vuestra pantalla de inicio. Recordad que en función de la marca de vuestro móvil, podréis tener una pantalla de inicio diferente, como hemos mencionado al principio del vídeo. En mi caso, yo en mi pantalla de inicio tengo todas las aplicaciones que están instaladas en mi móvil, así que es muy importante que me lo personalice y que ponga en la primera pantalla aquellas que más utilizo. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, algunas marcas de móviles, como por ejemplo Samsung, introducen un pequeño botón que se llama cajón de aplicaciones. Ahí encontraréis el resto de aplicaciones, por si será el caso de que no la encontrarais en la pantalla de inicio. Hasta aquí ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención y seguir practicando.